Yo, tengo Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi gato activao', ustedes no me lo han dao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga que diga Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Quien se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera Calderón omba Nos daban conspiración, la llave botana